Angel Angel Siento el veneno en tu piel Angel Angel Amargo como el aire Con el alma medio gas Y sin dinero que gastar No creas que es fácil volar Angel Angel ¿A dónde quieres marchar? Angel Eres especial No mires más hacia atrás Angel Las nubes se irán Has de aprender a escuchar Hoy tus sueños se escapó En humo se convirtió Ahora me tienes que oír Angel 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 Siento el veneno en tu piel Angel Angel Que probar Para sentir de verdad Angel Esta tormenta pasará No mires más hacia atrás No mires más hacia atrás Yeah, 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 yeah Es difícil pero estás aquí No mires más hacia atrás Deja ya de llorar Angel 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 Siento el veneno en tu piel Angel Angel Amargo como el aire Angel Amargo como el aire